Mimimimimigala ¿Ustedes no han soñado así? Una vez soñé que peleaba con Wolverine No, pero... Es que yo tengo como este rollo de que... De que soñar como cosas fantásticas Es que ahí se separa, o sea, una cosa Y ahí retorno a Bachelard Es que es la confusión de la parte inconsciente con la parte consciente Regreso a Gastón Bachelard Porque, o sea, la parte onírica Completamente onírica Yo se la adjudico más bien a los dibujos automáticos de André Breton Pero la parte como de ensoñación poética Regresando a Bachelard Ahí sí es Dalí O sea, es un Dalí consciente Que dice, esto no es real Pero es posible en la pintura A René Magritte Es que también dentro del surrealismo Como lo comentábamos fuera Hay como varias corrientes de surrealismo Te voy a decir para mí, por lo menos Un cuadro que se podría aproximar a algo que yo soñaría O sea, el Cristo de San Juan de la Cruz De Dalí O sea, si es algo que dices Ok, esto sí lo podría soñar en esa perspectiva Y en ese modelo Ese cuadro tiene una tradición histórica Bien cabrona Y es que Dalí vio un chingo de pinturas Un chingo de retratos de Cristo A Cristo se le ha Y esto es el Saludos a Melisa que me ha enseñado tanto de pintura A Cristo siempre se le ha representado De una forma A Cristo se le ha representado De frente y crucificado O en alguna escena Entonces, ¿cómo Haces un retrato de Cristo novedoso? En el año 1940 o 1950 Que es el Cristo de San Juan de la Cruz De Dalí Haces un escorzo Un escorzo es una pintura Como de una perspectiva como extraña No convencional Entonces, para que ese Cristo sea novedoso Lo voy a pintar visto desde arriba Y hacia los pies Y es un Cristo que nadie ha visto antes Y Dalí ya lo había visto antes Ya hay una pintura De la cual parte Dalí Y se la copia Y lo pone nada más flotando Encima de Port Ligard Pero lo que voy es que es una escena Que como hace un poco más click De lo que podrías ver en un sueño Ajá O sea, dices Y te engañó, te engañó Dalí Te engañé y dices Eso sí lo podrías soñar Porque al final es un paisaje De Port Ligard abajo Y arriba es un Cristo volando en escorzo Que él vio en una pintura Renacentista española Pero no fue inconsciente Fue completamente No, por eso O sea, a lo que voy es que La mayoría de los De 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 estas pinturas Son Cosas inconscientes Mezcladas con cosas conscientes Ajá Que las proyectan a través de un lienzo Punto Sí O sea, el rollo es que Si usted hace ahorita un Un insight Con respecto a cómo se ven sus sueños No va a llegar exactamente A una conclusión De cómo se ven sus sueños Porque No tiene forma de interpretar O sea, sabe las acciones Sabe las cosas Que más o menos vio Pero no puede darle Una forma concreta al sueño O sea Por ejemplo Al inicio Que narrabas todo tu texto ¿No? O sea, del asunto De lo que soñaste y demás Puede ser que soñaste eso Pero lo soñaste Y probablemente Con quien estabas No tenía cara Y probablemente La No sé El castillo Otra El castillo Otra breve Otra prueba de que El sueño viene De la experiencia consciente Es que nunca vas a soñar Una cara que no has visto Ah, claro No puedes inventar caras No Sueñas con caras Que igual Pero no le ha pasado El rollo de que De repente dice Soñé contigo Pero no eras tú Ajá O sea El asunto es Soñé contigo Pero no eras tú Pero tú eras Bradley Cooper Pero yo sabía que eras tú ¿No? O sea, es simple ¿No? Pero no dices Soñé que eras un güey X No, o sea ¿Sabes quién es? Ahorita que hablemos de los sueños lúcidos Tengo una experiencia bien interesante Pero antes Me gustaría Déjame terminar ese punto Nada más El rollo A lo que voy a decir Es que no hay ninguna representación fiel De cómo sueña usted En el mundo consciente No la hay Tío, lo más acercado Los dibujos automáticos O sea, no hay algo que usted vea y diga Ay güey Es idéntico a mi sueño No Lo más probable acerca de los recuerdos de los sueños Es que no recuerdas el sueño per se Sino que recuerdas haberlo recordado Y con el paso del tiempo La experiencia consciente le agrega detalles visuales Y detalles sensoriales A la experiencia del sueño Esa es una hipótesis, ¿no? Acerca del sueño Es una hipótesis Pero hay un par de experimentos Que un poco prueban esto Y a la vez Hacen un poco más borrosa la línea entre el consciente y el inconsciente El primero es la caja predictiva Es una caja conectada a tu cerebro Que mide tus ondas cerebrales Y tiene dos botones Dos botones con una luz Y tu trabajo, tu reto Es picar un botón antes de que se prenda la luz Nadie puede Nadie puede porque La caja registra un movimiento En la experiencia inconsciente Antes de que tomes la decisión De picar el botón Esto significa Que antes de que tú tomes la decisión Alguien ya tomó la decisión Y el ego Por llamarle de algún lado La experiencia consciente Solamente el yo Está justificando La decisión que tomó el inconsciente El otro experimento Son los Las transgresiones Inocuas De las que hablamos en el podcast pasado Que son historias De transgresiones morales Pero que no le hacen daño a nadie Una de ellas era una mujer Que es vegana Se quema a una morgue Y ella decide ¿Para qué desperdiciar la carne? Me come un cachito Entonces el trabajo del psicólogo En este experimento Era debatir a la persona La persona le decía No, pues está mal ¿Pero por qué está mal? Pues porque esa persona Pudo haber Pudo haber sido el hijo de alguien Y entonces Le das argumentos Le das argumentos Hasta que la persona Todos Todos Sin duda Decían Es que no sé por qué Pero se siente mal Se siente mal Es el inconsciente El que está decidiendo La moral de la persona Y el trabajo De la experiencia consciente Es justificar Es justificar al consciente Entonces La imagen de la mente Que plantea este autor Es Un hombre sobre un elefante La experiencia inconsciente Es un elefante Que camina solo Y este hombre Solamente va Haciendo la bitácora De lo que pasó Y piensa que él Decide el rumbo Pero es la mente inconsciente La que decide el rumbo Entonces toda experiencia Artística es inconsciente Todo este punto O sea O lo que planteaba es No hay una representación Fiel de los sueños O sea Los sueños Siempre van a estar mezclados Con la actividad consciente Y cualquier Alguien que quiera proyectar Lo más parecido a un sueño No se parece En lo mínimo A lo que usted construyó Como sueño O sea Porque Esa es como la magia De los sueños O sea La magia de los sueños Es Que ahorita que hablemos De sueños lúcidos Bueno ya de una vez Hablamos de sueños lúcidos O sea El acento de hablar De sueños lúcidos Es pareciera Que usted se está viendo En este momento Como si fuera la realidad Pero no O sea Es una transformación Absoluta de la realidad Que la realidad Que usted está soñando No es una realidad Porque no la está viendo Con los ojos Está soñando Con el cerebro Entonces Lo está viendo Con el cerebro Y el cerebro Ve de una forma distinta De O sea La mente en general Ve de una forma distinta De lo que ven Los ojos O sea De que ahorita Yo estoy ahorita Con ustedes Estoy recibiendo Una información Y los estoy viendo Y digo Esto es la realidad O sea La narrativa Óntica Es distinta A la narrativa ontológica Es completamente O sea Y por eso No hay forma No hay forma fiel De representar un sueño O sea No hay forma O sea El acercamiento De ahí Es como La búsqueda De la conciencia De los sueños Hay una cosa Bien interesante Que como Muy pocas personas Han visualizado O sacado O puesto el grito En el aire O el dedo En la llaga Y es que La filosofía Hindu El brahmanismo Y el yoga En concreto El yoga como filosofía Si no como Clase en la condesa No o sea El yoga Se puede separar De dos mandas El yoga como clase En la condesa El yoga occidentalizado O el yoga Como corriente filosófica Y como técnica De meditación A través del cuerpo Porque Es que el yoga Es una filosofía Con una praxis No hay ninguna No hay ninguna Corriente filosófica Occidental Que conlleve Una praxis Per se ¿A qué me refiero Con esto? A que Para hacer filosofía Occidentalmente Lo único que tienes que hacer Es poner el culo en la silla Y ponerte a pensar Y escribir lo que piensas Y el método filosófico O el método descriptivo De la filosofía occidental Es hacer comentarios Acerca de ideas Y escribirlas Que nos lo enseñó Platán Sócrates En concreto Con sus diálogos De Platán El yoga Al contrario Es una corriente Casi contemporánea A la filosofía Socrática Si no es que anterior Y ya estaba Haciendo estudios Conscientes Filosóficos Acerca del subconsciente O acerca de Lo que posteriormente Freud llamó Como el subconsciente O el inconsciente Ahorita nos dilucidas Como la diferencia Entre inconsciente Y subconsciente No hay diferencia Es lo mismo Es un error de traducción Gracias Entonces Los filósofos De la universidad Tenía una amiga Que decía Y entonces El inconsciente Se logra diferenciar Del subconsciente Y así Si alguien le dice Que el inconsciente Y el subconsciente Son cosas distintas No es lo mismo Es un error de traducción Ajá Por eso Entre los yoguis No hay distinción Entre subconsciente O inconsciente Simplemente como Una fase De la conciencia Distinta Que no puedes controlar El yoga Se trata Concretamente De hacernos conscientes Del flujo De pensamientos Que estamos teniendo Todo el tiempo O sea Todo el tiempo La cabeza Está siendo Bombardeada Por un chingo De ideas Por un hilo De ideas Automáticas Que están sucediendo En nuestra cabeza A menos que estés Moneado Y ya no pienses A menos que le entres Al pago O que inales Ahí Solvente Que le entre la piedra Ajá A menos que Inales solvente Pues siempre vas a tener Un flujo de pensamientos Un río de pensamientos Lo llaman los yoguis Entonces Estos güeyes A partir de una serie De ejercicios Muy básicos Como primero Hazte consciente De tu respiración Y después ya Te podrás hacer consciente Como del río de pensamientos Piensan que También te puedes hacer Consciente De las cosas Que estás soñando Entonces Tienes control Como de las cosas Que estás viendo Y haces conciencia De por qué Las estás pensando Incluso puedes llegar A detenerlas O puedes llegar A encauzarlas Hacia pensar A fenómenos concretos Y meditar Respecto a A cosas concretas Del ser humano La fase óptima Del yogui Era cuando O la iluminación Era cuando podían Llevar este flujo De pensamientos Hacia un dilema O hacia un problema Concreto Que no entendían Y poderlo entender O sea entender Por ejemplo De dónde vienen los tigres Entender De dónde vengo yo Entender por qué Crecen las plantas En un mundo Sin ciencia En un mundo Sin método científico En un mundo De mil años Antes de Cristo Entender el por qué De todas las cosas Y relacionarlas Todas entre sí O sea ya es como Y solamente a través De la conciencia Y solamente a través De la vinculación De una cosa con otra Y esto conllevaba A la capacidad De analizar Nuestros propios sueños Entonces mientras Mientras te vas Quedando dormido Estos güeyes Plantean una serie De ejercicios Para poderte hacer Consciente De esa serie De imágenes Que tienes Y una vez Que te haces consciente Incluso poderlas dominar Entonces ¿Cómo tener un sueño lúcido? Pasamos al ¿Cómo dice Jovit? El movimiento De los sueños lúcidos El movimiento internacional Del sueño lúcidista El sueño lúcidista Pero o sea Este pedo Hay soñadores En todo el mundo Este pedo de los yoguis Está muy bien descrito Porque O sea los yoguis Sí es un Es un sistema filosófico Construido bien concreto Y lo describe muy bien Mircea Eliade En su libro El Yoga Está publicado En toda Latinoamérica Al menos Y en España En español Y ahí anda El Yoga De Mircea Eliade Y es un libro No O sea Si ustedes compran El Yoga De Mircea Eliade No va a venir La postura Del saludo al sol Ni esas mamadas Lo que va a venir Es el sistema filosófico Descrito De cómo pensaban los hindús Una historia del yoga Y una historia De las vertientes del yoga Es un libro denso A madres Es un libro Casi impenetrable De tan difícil que es Porque está abordando Un tema tan complicado Como la misma conciencia Un tema que abordó Freud En el año 1900 Pero abordado en el año 1000 Antes de Cristo Entonces es así Denso Impenetrable Chingón Yo sí lo recomiendo mucho Y esto pues ya El movimiento yoga Y el acto de la conciencia Lleva a los sueños lúcidos Y el acto de la conciencia 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 Gracias por ver el video.